Lo que está pasando es angustiante y alarmante El agua ha terminado, es desesperante Tratando de escapar, querrá solucionarlo Al fin no será, no podrás lograrlo Lo que está pasando es angustiante y alarmante El agua ha terminado, es desesperante Tratando de escapar, querrá solucionarlo Al fin no será, no podrás lograrlo Triste es lo que está pasando La noche ya se acaba y la mañana va llegando Yo no creía lo que me decían, algún día morirás Yo me reía, un espacio dividido, una flecha sin rumbo Así yo pagaba por este mundo Escuchando los consejos de mi abuelo Y mi madre llorando sin consuelo Hijo mío, busca a Dios por favor No sigan la corriente de este mundo pecador Me iba hundiendo poco a poco Yo más atrapado en el lazo de Satanás Lo que está pasando es angustiante y alarmante El agua ha terminado, es desesperante Tratando de escapar, querrá solucionarlo Al fin no será, no podrás lograrlo Lo que está pasando es angustiante y alarmante El agua ha terminado, es desesperante Tratando de escapar, querrá solucionarlo Cuando hay nada no será, no podrás lograrlo ¿Qué dura es esta escena? Me duele mirar, me duele mirar que me están velando Y la carroza ya se está preparando Para mi cuerpo ha terminado, para mi cuerpo Para mi cuerpo llevar, en un momento Tendido e inmóvil, en mi cara no hay sonrisa Miro un túnel a lo lejos y va corriendo de prisa Un ángel llegó cerca de mí Y me dijo, es algo triste, tu nombre no está aquí El libro se cerró, pues no alcanzé el perdón Pues no quise arrepentirme para obtener la salvación Quisiera regresar el tiempo y volver A aceptar a Jesucristo y serle fiel Nunca hice caso cuando me hablaban de él Y el trago que ahora pruebo es más amargo que el ayer Ahora estoy condenado en el lago de fuego eterno Eternamente sufriré, esto no es nada eterno Pero ahora tú que tienes la oportunidad Acepta a Jesucristo, Él sí te perdonará No dejes que te suceda lo que a mí Dejarlo para después y luego sufrir No deje pasar más tiempo y es la salvación Acepta a Jesucristo dentro de tu corazón Lo que está pasando es angustiante y alarmante Te voy a terminado, es desesperante Tratando de escapar, querrás solucionarlo Pero ahí ya no será, no podrás lograrlo Lo que está pasando es angustiante y alarmante Te voy a terminado, es desesperante Tratando de escapar, querrás solucionarlo Pero ahí ya no será, no podrás lograrlo Tratando de escapar, querrás solucionarlo No podrás lograrlo, querrás solucionarlo Gracias.